bienvenidos a un nuevo episodio de el podcast del show de los inges mi nombre es carlos silva yo soy prisila grados y bueno pris pues te cuento el día de hoy tenemos un programa muy interesante con unos invitados súper espectaculares y pues comenzando con esto la parte de vamos a ver un poco de recursos humanos de un invitado muy especial que nos hablará acerca de algunas técnicas algunos métodos de gestión del cambio etcétera y precisamente tocando este tema pris abordando ya de una vez las noticias llenos directo al grano fíjate que estábamos leyendo acerca de cómo han sido los procesos de reclutamiento cómo ha evolucionado esta parte del reclutamiento a través de los años y sabías tú que actualmente ya incluso hay empresas que te pueden o te permiten hacer esta parte de reclutamiento pero utilizan la inteligencia artificial ahora le charly es así no me lo sabía suena como un capítulo de black mirror si yo sé que suena medio este de ese estilo pero no es real en realidad lo que hacen estas empresas que te ofrecen bases de datos con un montón de currículums que ellos ya tienen y el candidato en este caso pues también crea una especie como de vídeo entrevista que sube a estas plataformas y la inteligencia artificial lo que hace es que empieza a través de obviamente todos los parámetros que tú ingresas en tu currículum de tu perfil pero también cuando haces tu vídeo entrevista pues empieza a ver tus gestos en tu comunicación verbal todo esto y empieza a analizar tu perfil así de cañón está hoy en día pris así este te va a contratar ya una máquina en lugar una persona pero el futuro es hoy entonces creo que está la verdad estaba bastante padre digo para la parte de eficientar este proceso que está padre pero si está cañón como cómo está sucediendo todo no crees sí sí charlie pero bueno ahora robotina la DRH es la que se va a encargar de hacer la selección oye el terminator este el cómo se llama el T2000 o T100 o el modelo va a ser el DRH con su manita el pulgar arriba ándale no es que sin duda cómo ha evolucionado este proceso o sea de pasar de tres cinco entrevistas o hasta más pues ahora todo va a ser mucho más rápido si no sé si sea bueno o malo de la tecnología hasta donde está alcanzando fíjate que igual digo haciendo comercial breve hace poquito estaba leyendo esto del libro de modeos de que también viene como toda esta parte de cómo han cambiado los algoritmos y cómo qué tanto sabe ya en realidad los algoritmos las máquinas cerca de ti entonces también es luego sí como que da hasta cierto miedo sí para ese capítulo de black mirror de todo lo que sabe realmente un algoritmo y cómo va a ser el futuro qué tantas posiciones se van a reemplazar qué tanto no con máquinas o con este tipo de tecnología de inteligencia artificial entonces pues digo ya está pasando y pues ahí está no sí así es pero bueno según esta startup mexicana hitch si no estoy mal pues decía que va a manejar todo este proceso con ética no y claro esperemos que se mantenga así debe ser debe tener normativas muy estrictas para que precisamente pues pues vaya todo de acuerdo a cómo cómo se planea así es oye charly bueno quizás cambiando un poco de tema quería compartirte un dato curioso más que una noticia es un dato que me pareció muy muy interesante por ejemplo hace años no sé no sé si lo notaron incluso cuando salió o estaba saliendo el iphone 5 que hubo una escasez de iphones fíjate que digo también no es no es que yo sea de los que me voy a formar en tiendas de campaña fuera de las tiendas que no 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 a lo mejor no no se notó pero platina por qué porque hubo escasez eso la verdad es que estuvo muy loco iba estrechamente relacionado con el tema que veremos más tarde y es que resulta que hubo esta escasez debido a que el proceso de manufactura que seguían para ensamblar este nuevo iphone era ineficiente o sea así como lo diseñaron y lo querían ensamblar les tomaba mucho tiempo realizarlo así que esto ocasionó una serie de retrasos que apple perdiera mucho dinero evidentemente bajaron sus acciones incluso así que estuvo muy tremendo ese tema sea por un error de diseño que se transfirió a la parte del ensamblado como tal tuvo se desencadenó todo este problema pris sí suena suena bastante loco pero así sucedió y precisamente hoy va a estar con nosotros jose manuel ibarra para platicarnos acerca de algunas buenas prácticas para que a todos nosotros no nos suceda algo algo así pero bueno pris vamos ya cerrando las noticias vamos a la parte de tips and tricks vamos a hablar de miembros estructurales este módulo de wellness que trae solidworks que ahora no sólo es uno sino dos entonces vamos a ver qué tenemos por ahí